Mucha atención con lo que le traemos ahora, la Municipalidad de Lima continúa con la clausura de terrapuertos en el cercado de la capital. El gerente de fiscalización de la comuna metropolitana, Cristian Rosenthal, indicó que la salida y llegada de los buses interprovinciales generan gran congestión vehicular en la zona. El personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima realiza la clausura de uno de los terrapuertos de la avenida Paseo de la República. Según nos han informado, por falta de licencia de funcionamiento, cinco de los locales al menos serán clausurados esta mañana de aquí del centro de Lima por su ubicación. Precisamente en estos momentos vamos a hablar con el gerente de fiscalización y control, el señor Cristian Rosenthal, para que nos informe sobre este operativo que se está realizando. ¿A qué se debe que se estén clausurando estos locales, esos terrapuertos aquí en las primeras cuadras de la avenida Paseo de la República? La Municipalidad de Lima está prosiguiendo con un trabajo de ordenamiento de la ciudad. En este tema, actualmente venimos ya ejecutando la clausura de los establecimientos que son terminales terrestres dentro del cercado de Lima. Este tipo de giro o actividad económica no es posible que se desarrolle dentro del cercado de Lima por un tema de sanificación. El sustento básico es, usted puede ver las características de las calles angostas de este sector del cercado de Lima, donde al momento de operar estos vehículos, es decir, al momento de salir o entrar, generan un tráfico de unos 15 o 30 segundos aproximadamente. Y eso complica aún más el tráfico vehicular de este sector. Dígame, ¿cuántos locales de este tipo se van a clausurar aquí en este sector? Nosotros ya venimos ejecutando la clausura de unos 16 locales aproximadamente, hoy vamos a ejecutar cuatro. En estos momentos estamos ejecutando la clausura de local ubicada en Paseo de la República 646, donde internamente funcionaban seis empresas de transportes. Las empresas de transportes Reina, Litbus, Empresa de Transporte Bus Perú, Transportes Orna, Transporte Cial, y la empresa de transportes ETI, que en algunos casos llevan a todos lados, ¿no? A Arequipa, al Norte, a Chiclayo, a Lambayeque, etc. ¿Una clausura permanente esta? La primera clausura es por carecer de las condiciones de seguridad, que es una medida cautelar, que se dicta una clausura inmediata. Y la segunda clausura, que paralelamente estamos efectuando, es por carecer de licencia de funcionamiento, donde se dispone la clausura definitiva del establecimiento. ¿Pueden interponer algún tipo de apelación para esta clausura? A ver, cuando se trata por condiciones de seguridad, la municipalidad sí tiene plenas competencias para ejecutar una medida cautelar inmediata y ejecutar y sostener esta medida. Independientemente de eso, por el tema de licencias, la municipalidad no les va a otorgar la licencia de funcionamiento a este tipo de giros. Sin embargo, estas empresas han venido funcionando muchos años sin licencias. Lamentablemente, ellos siempre argumentaban que no existían sectores donde podían desarrollar actividad económica, pero ahora, usted puede ver, en el cono norte, el cono sur, en el este, ya existen terminales terrestres. Es más, la mayor parte de estas empresas ya vienen ejerciendo actividad económica en esos sectores. Solamente es que no quieren perder este mercado cautivo. Se va a soldar también las puertas. Por un tema de seguridad, se está disponiendo la clausura y bajo la modalidad de soldado del local. Gracias. Palabras de Cristian Rosenthal, el exgerente de Fiscalización y Control, esta mañana que se realiza la clausura de al menos cinco terapuertos aquí en la cuadra 6 de la avenida Paseo de la República. Gracias.